que les pongo 3 kilos ya, pero es que los dedos crecen también 3 kilos a esas chichones si, que recuerdes esto por lo menos después de una sesión que empezó empezó con un cracket que no lo terminamos de ver no pude con él, increíble no había tenido oportunidad de sacar ninguna picada, sí, pero... y ahora ya a punto de recoger las cosas pues un récord, una carpa de récord casi me da un infarto, un ataque de nervios pero ya no me voy de vuelo del ebro tendré que volver a ver si la vuelvo a coger cuando tenga unos kilillos más así que nada pues no creo tal a despedirla, no seas animal gracias 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 gracias